¿Qué es la actividad física de resistencia? Ampliamente es recomendable en todas las capas de nuestra sociedad que el deporte de gran intensidad puede conllevar un riesgo por más de que esté de moda y sea una actividad física que a todos nos encaje. Nosotros como organizadores y como corredores recomendamos hacer deporte, recomendamos que salgas a correr, que vayas en bicicleta, que nadaña, que nades. Es mucho mejor hacer deporte que no hacerlo, pero todavía es mejor si haces deporte con sentido común que si lo haces de cualquier manera. En los jóvenes, en términos generales, cuando se sufre una muerte súbita, bien sea en reposo o en relación al ejercicio, generalmente se relaciona con algún tipo de síndromes hereditarios que producen unas arritmias repentinas sin previo aviso. Es decir, cardiopatías congénitas o canalopatías que denominamos ciertas alteraciones que en un momento determinado pueden producir una arritmia grave y un colapso instantáneo. Por encima de los 35 o 40 años, las causas son distintas, completamente distintas. Por encima de los 35 o 40 años, que es la mayoría de las personas que se incorporan al deporte recreacional, la causa fundamental es la cardiopatía isquémica, la enfermedad coronaria. Lo que recomendamos a los corredores es que tengan sentido común, o sea, que hagan las cosas poco a poco, que entrenen con profesionales, que vayan quemando las etapas pues progresivamente, o sea, que no se levanten un día de la cama y digan voy a correr una media maratón, no voy a correr un maratón, sino que vayan muy poco a poco y que a poco que tengan dudas o que tengan antecedentes familiares, pues no está mal tampoco comentárselo a su médico. Decir, oye, mira, igual hace 10 años que no hago ejercicio, me gustaría correr. Lo que es importante en toda persona, independientemente de la edad, que se inicie una práctica deportiva, al menos de semi-intensidad, se realice una valoración clínica. Una valoración clínica que obviamente incluya una anamnesis, una historia clínica, ver que antecedentes familiares existen, la edad del individuo, los factores de riesgo y en base a todo ello establecer unas pruebas adicionales que nos pueden aportar información, pero individualizada hacia el individuo. Gracias.